Nosotros a esta hora nos trasladamos de inmediato al Palacio de Miraflores con información. A esta hora el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, recibe en el Palacio de Miraflores a un grupo de parlamentarios internacionales que han sido invitados a la instalación de la nueva Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026. Se trata de diputados y diputadas de parlamentos de América del Sur, el Caribe y Europa que nos visitan para acompañar este acto constitucional y soberano que hoy protagonizó el pueblo venezolano. Hoy Venezuela reitera su diplomacia bolivariana de paz y las relaciones con organismos internacionales que se reflejan en la amistad, la cooperación con organismos internacionales y también en la amistad y el respeto a la autodeterminación de los pueblos que se expresa en estos encuentros permanentes que sostiene el Presidente Nicolás Maduro. Buenas noches a todos. Good night. ¿Hay traducción? Sí, señor. ¿Aparatico? Ah, ok. Bueno, mis saludos a todos los parlamentarios que han venido de distintas partes del continente americano, de América Latina y del Caribe. Señor Canciller, diputados, diputadas, muy contentos de que estén en nuestra patria, empezando el año apenas. secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA, la vicepresidenta del Parlamento Cubano, el presidente del Senado de Bolivia, compañeros de Chile, México, de las Islas del Caribe, España inclusive. hoy los vi participando de la instalación de la nueva Asamblea Nacional. Y quise, como se lo dije al Canciller, poder saludarlos personalmente. porque de verdad, empezando el año con la pandemia, como está en el mundo, venir a Venezuela es algo casi como una proeza. Venir a ser testigos de un día histórico, como han sido testigos ustedes. Pueden atestiguar ante el mundo que en Venezuela se ha instalado como manda la Constitución la Asamblea Nacional el Poder Legislativo de la Nación electo por el pueblo el 6 de diciembre pasado. Que se ha hecho con absoluto apego al reglamento y en paz. En paz. varios planes se pretendieron contra la instalación de esta Asamblea Nacional. En la madrugada estuvimos lidiando con parte de esos planes. Sufrimos un ataque terrorista en la principal central hidroeléctrica que aprovisiona más del 75% de la electricidad de Venezuela. A la 1 y 20 de la mañana yo fui informado de manera inmediata y estuvimos en la madrugada allá los trabajadores y trabajadoras de Corpo ILEP los profesionales de Corpo ILEP apagando el incendio del ataque y haciendo las interconexiones y al amanecer ya todo el país estaba conectado nuevamente. Ataques terroristas que hemos sufrido nosotros por decenas por cientos de un país que el imperialismo norteamericano y sus aliados imperiales del mundo creyeron que podían poner de rodillas. Creyeron que podían poner de rodillas a Venezuela. Y nosotros como ustedes saben nos sentimos orgullosos de ser los hijos de los libertadores y las libertadoras de esta patria grande. Llevamos en nuestra sangre la fuerza de la rebeldía del honor de la valentía del patriotismo de Bolívar de Sucre y de nuestros pueblos originarios de Huaycaipuro de Tupacatari de Tupac Amaro esa es nuestra fuerza espiritual y la asumimos como tal en la batalla diaria porque es en la batalla diaria donde se demuestran los valores o los antivalores Venezuela hace cinco años ustedes lo recuerdan seguro lo vieron por por la televisora hace cinco años se instaló una asamblea nacional con casi dos tercios de los votos de la derecha de la derecha opositora hace cinco años la derecha opositora era fuerte había logrado el respaldo de una mayoría del país así es la vida nadie puede llamarse engaño porque gané una elección soy mayoría toda la vida eso no es así nosotros de veinticinco elecciones en veinte años hemos ganado veintitrés con distintos márgenes de votación de porcentaje de participación elecciones de todo tipo lo cual nos hace tener una experiencia y una fortaleza pero también hemos perdido elecciones como la que perdimos en el año dos mil siete para una reforma de la constitución veníamos de ganar la elección presidencial del comandante Chávez con el sesenta y tres por ciento de los votos y diez meses después perdimos la elección de la reforma así que nadie puede llamarse engaño autoengaño o creerse superman como se cree Trump super Trump y en el dos mil quince perdimos una elección producto de la guerra económica la guerra psicológica fue una sorpresa realmente para la oposición sobre todo y hace cinco años un día como hoy se instalaron si nos ganan con votos muy bien si es por la buena perfecto siempre lo hemos dicho la oposición estaba unida a todos los grupos y partidos de oposición tenían un capital político grande y el mundo se preguntará ¿qué pasó con la fuerza con el poder con el liderazgo y con la unión que tenía esa oposición hace cinco años? ¿qué ocurrió en estos cinco años? ¿qué ocurrió? ¿cómo pasaron de ser una sola fuerza a ser veinte grupos fraccionados divididos enfrentados llenos de odio fragmentados debilitados y enfrentados entre sí una macumba trajimos trajimos unos vudú una brujería ¿qué pasó? ¿ah? es importante revisar esto los acontecimientos históricos la oposición creyó que ganando esa posición por la vía de los votos por la vía democrática por la vía constitucional podía forzar la constitución la legalidad las instituciones para dar un golpe de estado en todas las modalidades que se puede imaginar uno y apenas llegaron a pesar del reconocimiento rápido nuestro a pesar del llamado al diálogo ellos siempre ese sector extremista turuncista de la oposición siempre ha creído que nuestros llamados a diálogo a entendimiento son muestras de debilidad debilidad personal política y no se dan cuenta que es parte de nuestra estructura doctrinaria moral que más puede ser la política y la democracia que no sea diálogo negociación conversación entendimiento es que puede existir democracia sin la palabra sin la palabra escrita la palabra hablada la palabra compartida el debate de ideas puede existir no puede existir donde usted la vea la democracia es diálogo intercambio acuerdos desacuerdos pero ellos entienden que cuando más de mil veces he llamado yo al diálogo en sus distintos momentos en los escenarios de los últimos ocho años después de la partida de nuestro comandante Hugo Chávez siempre han entendido como una muestra de debilidad pero de verdad les digo a ustedes queridos hermanos y hermanas del mundo no nos importa para nada como ellos lo vean lo que nos importa es lo que creamos nosotros hace cinco años tendimos nuestras manos y ellos creyeron que era una muestra de debilidad y dijeron Maduro está caído jaque falta el mate sacaron mal las cuentas de lo que aconteció aquel 6 de diciembre del 2015 y aupados por el gobierno estadounidense hicieron un mal cálculo y arrancaron proponiéndose lo imposible el desconocimiento de los poderes públicos de la institucionalidad del país y el derrocamiento del gobierno legítimo que presido y así empezaron pues el presidente de la asamblea nacional de hace cinco años un día como hoy el diputado Henry Ramos Alud declaró que en tres meses salía de Maduro luego rectificó y dijo no tres meses no seis meses y pasaron tres meses y pasaron seis meses y pasaron diez meses y Ramos Alud se fue de la presidencia de la asamblea nacional y aquí en este palacio presidencial seguía el pueblo seguía Maduro seguía la revolución así aconteció luego en el año 2017 llegó Donald Trump se abrió un paréntesis entre la administración Obama y su influencia decisiva en la oposición sin lugar a duda los métodos de Obama y compañía y de los demócratas son distintos ellos buscan los mismos objetivos como imperio pero uno uno lo busca a través de la diplomacia blanda llamada de la sonrisa y la mano extendida para luego darte la puñalada y otro lo busca en este caso los republicanos y de manera extrema Trump por la vía de la amenaza el grito la coacción las sanciones golpes de Estado etcétera etcétera son dos caras de la misma moneda la cara sonriente y blanda exquisita amable querida de Barack Obama y la cara ruda supremacista amenazante de Donald Trump 2017 significó una inflexión en la estrategia de la oposición finales 2016 nosotros logramos instalar una mesa de diálogo con el apoyo del Papa Francisco yo personalmente fui al Vaticano en noviembre del 2016 hablé largamente con el Papa Francisco él nos envió un cardenal de su absoluta confianza el cardenal Shelley y aquí en Venezuela instalamos una mesa de diálogo y negociación con la oposición para discutir una agenda de paz una agenda política una agenda electoral una agenda económica noviembre diciembre enero y febrero con la llegada de Donald Trump hubo un giro un cambio total en la actitud en la conducta en el discurso de esa oposición y ya comenzaron a hacer exigencias extremas ya comenzaron a visorar una estrategia extrema y de un día para otro sin explicaciones rompieron la mesa de diálogo expulsaron al coordinador que tenían el señor Chubo Torrealba que propiciaba el diálogo y que fue el líder de la victoria del 2015 un señor llamado Chubo Torrealba búsquenlo en google el Chubo Torrealba él fue el responsable el líder el jefe que logró la proeza de aquella victoria electoral del antichavismo del oposicionismo hubo un giro y después del giro comenzaron los llamados a violencia a golpe de estado a desobediencia lo que llamamos en Venezuela guarimba y aquí tuvimos que sufrir como ustedes deben recordar durante cuatro largos meses durante 120 largos días la violencia insurreccional el ataque permanente el llamado a golpe de estado y decenas y decenas de víctimas heridos y asesinados producto de esos llamados insurreccionales y golpistas de aquella oposición había llegado la nueva orden acabar con la revolución derrocar a Maduro ya hubo un giro total de la estrategia de la oposición abril mayo junio julio lo cual nos llevó a sacar la constitución a enarbolarla y a convocar como ustedes saben el poder constituyente que está vivo en la constitución bolivariana una asamblea nacional constituyente con el voto del pueblo que trajo la victoria de la paz sobre la insurrección sobre el golpismo sobre la muerte lo sorprendimos quedaron como se dice no se si tiene traducción quedaron con los ojos claros y sin vista como se dice eso en inglés de la constitución el poder constituyente originario del pueblo ya no para ser una constitución ahora para sacar los poderes magníficos del plenipotenciario del constituyente y traer la paz equilibrar los poderes fue casi mágico milagroso las elecciones fueron el 30 de julio en medio de violencia ataques paramilitares muertos producto de los ataques paramilitares bombas asaltos a centros electorales y al amanecer del primero de agosto como un llamado bíblico a la paz con la constituyente la paz se hizo la paz se hizo la paz se hizo y seguimos el transitar 2017 y desde ese momento en el 2017 se convocaron elecciones de gobernadores inmediatamente para el 15 de octubre fue la última vez que tuvimos un pulso de pulse entre toda la oposición unida y las fuerzas bolivarianas y revolucionarias y chavistas nos agarramos duro ellos decían que ellos iban a ganar las 23 gobernaciones de los 23 estados del país los 23 departamentos las 23 provincias y nosotros humildemente lo que hicimos fue irnos a la calle profunda a las catacumbas del pueblo con nuestros líderes con nuestras lideresas y el 15 de octubre hubo un resultado que demostró lo que siempre decimos nosotros somos de verdad yo estoy parado aquí porque soy de verdad no estoy parado aquí porque Maduro sea un caudillo fabuloso porque sea un líder de marketing muy moderno que me favorezcan los medios y las redes yo estoy parado aquí porque hay un pueblo allá afuera con conciencia poder organización porque somos de verdad una fuerza telúrica histórica trascendente única en el devenir de las últimas décadas desde el surgimiento de nuestro comandante Chávez y el movimiento bolivariano revolucionario 200 por eso estoy aquí parado y ese día se lo demostramos la prepotencia imperial porque si hay un supremacista llamado Donald Trump si hay un prepotente llamado Donald Trump Donald Trump tiene en Venezuela sus Trumpsitos y tienen cada país de nosotros sus Trumpsitos en Chile Piñera es un Trumpsito prepotente el 85% del pueblo en las calles quiere que se vaya pero él cree que lo aman para poner un mal ejemplo pues o un buen ejemplo podría ser Bolsonaro pues otro loco de carretera luego vinieron las elecciones de alcaldes en gobernadores ganamos 19 estados de 23 los estados más grandes del país con votación récord a nivel nacional los votos sumados nos dieron el 55% de los votos y veníamos de la guarimba de la violencia la guerra económica pero siempre confiamos en la conciencia de la gente en el sentimiento de la gente en los valores del pueblo siempre 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 invocamos ese poder creador del pueblo luego en diciembre vinieron las elecciones a las 335 alcaldías y ganamos 307 alcaldías con el 58% de los votos nacionales y luego bueno ellos entraron por mandato del departamento de estado por mandato abierto no es que estoy diciendo yo que los documentos desclasificados lo dicen de manera escondida no por mandato abierto del gobierno gringo cuando fueron convocadas las elecciones presidenciales obligatorias del año 2018 el gobierno gringo dijo de primero en el mundo no reconoceremos ninguna elección presidencial en Venezuela jugaron adelantado como que se llama en fútbol offside nosotros habíamos logrado instalar otra mesa de diálogo en república dominicana con la ayuda del entonces presidente danilo medina de república dominicana con la participación del expresidente del gobierno español rodríguez zapatero durante los meses de enero febrero hubo una buena negociación se lograron acuerdos de garantías electorales comunes y cuando faltaban unos minutos para la firma del acuerdo Rep Tillerson entonces secretario de estado en visita en Bogotá llamó desde Bogotá al jefe de la negociación un sátrapa un corrupto un bandido un asesino llamado Julio Borges que vive en Bogotá en una mansión ahora Julio Borges muy repudiado muy mal querido y muy rechazado por el pueblo de Venezuela y le dijo ese acuerdo no se firma la oposición no participa de esas elecciones y así fue estaba el presidente entonces danilo medina el expresidente zapatero son testigos de esto listos detrás de una puerta esperando que el protocolo abriera la puerta para salir a un pequeño salón y proceder a firmar el acuerdo y les informaron que la delegación de la oposición se retiraba y no firmaba sorpresa y comenzó entonces la línea de boicot electoral que el gobierno de Estados Unidos le impuso a la oposición venezolana desde entonces hasta nuestros días con nosotros han ensayado toda la fórmula para asfixiar ahogar matar el proceso natural de la revolución bolivariana algunas fórmulas han hecho mucho daño han hecho daño otras fórmulas las hemos neutralizado y otras las hemos derrotado con mucha contundencia todas las hemos denunciado y las hemos enfrentado yo siempre insisto y digo que hace falta muy buenos historiadores y cronistas venezolanos latinoamericanos y del mundo que recojan al detalle la historia que hemos vivido aquí en Venezuela en los últimos 20 años por lo menos para que se pueda entender a futuro en el año 2018 decretaron el boicot se dieron las elecciones presidenciales hubo un buen nivel de participación más del 48% de los votantes y nosotros ganamos con el 68% de los votos sacamos de nuestro segundo competidor más de 4 millones de votos de diferencia luego vino para el segundo semestre lo que ustedes recuerdan el atentado si uno lee los escritos entre líneas de John Bulton puede extraer frases que nos llevan a lo que es nuestra convicción profunda ese atentado contra drones para asesinarme y asesinar a más de 200 líderes políticos militares del país aquel 4 de agosto del año 2018 no fue el invento de un pequeño grupo de terroristas de improvisados fue parte del plan aprobado por la arrogancia y la hazaña criminal del imperio estadounidense no tengo ninguna duda que ese plan fue concebido y autorizado en la propia Casa Blanca y fue ejecutado con el apoyo logístico financiero como se supo del entonces expresidente Santos de Colombia Julio Borges este señor que yo les hablaba fue el responsable directo de conseguir los drones los explosivos el dinero de preparar a las personas en la frontera del lado colombiano para el atentado 2018 y luego vino lo que pudiéramos decir el show mayor en televisión llaman el print time que es print time es la hora no la hora loca la hora estelar y luego vino el show principal en el print time la fórmula de fórmulas si algo faltaba si algo no había ensayado lo vimos en el 2019 cuando el gobierno de Estados Unidos le entregó el mando la jefatura de toda la oposición a un grupo de extremistas de derecha de improvisados de políticos violentos y ambiciosos de poder y dinero una pequeña agrupación minúscula llamada voluntad popular dirigida por alguien que fue formado en los Estados Unidos en la década de los 80 como agente de la CIA Leopoldo López participe de todos los golpes de Estado desde el año 2000 hasta nuestros días un hombre de características personales un psicópata amante de la violencia del terrorismo del golpismo además muy llamado al autoengaño al creerse un gran líder del país se ha autoproclamado heredero de Simón Bolívar dice que es tataranieto de Simón Bolívar hoy protegido de las castas corruptas de España de las élites corruptas de España lo han designado rey ante la ausencia del rey emérito ahora es el rey Leopoldo I de España del reino de España un psicópata le entregaron desde el gobierno de Estados Unidos el mando hasta el día de hoy improvisaron un nombre una cara para un ensayo y de la nada casi que de un sombrero de un mago sacaron una cara nefasta brotada de odio Juan Guaidó y el mundo conoció aquel 23 de enero del 2019 el inicio de otro ensayo macabro de cambio de régimen de violencia de golpismo nunca antes visto en la historia de América Latina y del Caribe que es bastante la historia que hemos visto de golpismo promocionado por Estados Unidos por el imperio norteamericano y ahí empezó ese ensayo y ahí donde yo respondo la pregunta del inicio de esta pequeña conversación de este encuentro amistoso ¿qué pasó? ¿cómo pasó? ¿cómo pasó? derrotada fragmentada en 20 pedazos ¿qué pasó? y es donde yo digo la estrategia extremista de Donald Trump la estrategia supremacista de Donald Trump sobre Venezuela comenzó al principio del fin aquel 23 de enero del 2019 cuando creyeron que Venezuela se iba a poner de rodillas a ellos solo al designar a dedos desde el norte un supuesto presidente interino lo creyeron y se lo hicieron creer por algunas semanas a través de los medios de comunicación a muchos en el mundo comenzaron con la campaña de la ayuda humanitaria que no era otra cosa que la justificación de una invasión ellos creían que Venezuela no tenía quien la defendiera que era soplar y hacer botella pretender meter barcos tanques camiones soldados mercenarios paramilitares a Venezuela por autopistas y carreteras para tomar el poder político para tomar las ciudades del país así lo hicieron creer aquel día de febrero un mes después el 23 de febrero recuerdan cuando en la frontera del Táchira con Colombia en Cúcuta se reunieron un grupo de fantoches al mando del departamento de estado ahí estuvo el fantoche Iván Duque ahí estuvo el fantoche de Paraguay que no me acuerdo el nombre de apellido Benítez ahí estuvo el fantoche Piñera que se escribe con P mayúscula de Pinochet ahí estuvieron ellos todos y otros más que se me olvidan porque son verdaderamente gente fantasmagórica en la historia de América Latina ahí estuvieron creyendo que iban a encabezar la gran caravana de la libertad en Venezuela como ellos les dijeron y ese día nuestro pueblo por millones se lanzó a las calles y la gente más humilde los campesinos más humildes con su uniforme de miliciano se fueron a la frontera a combatir con su cuerpo si era necesario y dijimos no pasarán y no pasaron ese 23 de febrero Venezuela tuvo una gran victoria de la soberanía de la paz de la soberanía política territorial le imprimimos una tremenda derrota moral política mediática a esa gente era el principio del fin y luego ellos perseveraron en uno dos tres el sabotaje masivo al sistema eléctrico de Venezuela que el pueblo durante 60 días lo aguantó hasta que pudimos remontar y estabilizar el sabotaje a la moneda a la economía no pudieron el llamado a la división de la fuerza armada y la fuerza armada se mantuvo unida en sus valores revolucionarios antioligárquicos antiimperialistas y llegó el año 2020 y ya el año 2020 había hecho aguas ese barco pero ellos se han negado a reconocer que ha hecho aguas se instaló una mesa de diálogo se firmaron acuerdos con los importantes sectores de la oposición se hicieron las elecciones exitosas del 6 de diciembre y hoy se ha instalado en un día histórico la nueva asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela para felicidad de la paz y la estabilidad y la seguridad de nuestro país ese es un pequeño relato un pequeño relato a veces en los analistas esto que hay por ahí tienden a echarme la culpa a mí si ustedes ven los protocolos de redacción de esa prensa de ese tipo de televisora de Bogotá de Chile de toda América Latina ustedes saben más que yo de esto de Miami el New York Times de Madrid hablan de el cuestionado presidente Maduro ya me dicen presidente algo pasó el controvertido el autoritario el autócrata cuestionado controvertido autoritario autócrata digno de estudio ¿verdad? y me quieren echar la culpa del desmadre de la oposición yo les digo a ustedes queridos hermanos y hermanas que han venido de distintas partes del mundo parlamentarios del mundo les digo no tengo esa gloria no es mía la gloria de haber destruido hecho papilla y polvo cósmico a la oposición venezolana le cabe a Donald Trump y a Juan Guaidó es su propia gloria son sus logros es el liderazgo extremista que desconoce las instituciones la constitución la democracia la democracia y la realidad política es un liderazgo hecho en base a la mentira al engaño al autoengaño a la manipulación es un liderazgo hecho en base a la democracia y a mucho dinero ustedes saben cuánto dinero le ha entregado Donald Trump a Juan Guaidó lo han declarado los Estados Unidos chin chin en efectivo cash mil setecientos millones de dólares en dos años además que se robaron la empresa Citgo una super empresa que tiene más de seis refinerías más de ocho mil estaciones de gasolina y le pertenece a Venezuela es del Estado es patrimonio del Estado nos la robaron una empresa llamada Monómero una super empresa que queda en Colombia y además más de treinta mil millones de dólares en cuentas bancarias que le pertenecen a la República así que han fracasado y están derrotados por sus propios errores por su propia inmoralidad pero también y tampoco es virtud o logro mío en lo personal también están derrotados por la inmensa conciencia del pueblo de Venezuela por los valores revolucionarios por la capacidad de resistencia que ha tenido el pueblo de Venezuela que le ha dado una lección al imperialismo es una victoria histórica del pueblo de Venezuela le hemos dado una lección al imperialismo gigantesca ellos pensaban sabotear estas elecciones tenían planes de ataques terroristas contra la asamblea nacional para impedir su instalación así que cuando hoy vimos esa instalación cuando vimos el discurso de los diputados del bloque de la patria cuando vimos el discurso de los diputados de la oposición que ha insurgido ha insurgido otra oposición es uno de los fenómenos nuevos de la política venezolana va surgiendo una nueva oposición otra oposición que apuesta a lo electoral apuesta al voto apuesta al debate político apuesta al diálogo nacional y yo saludo tiene sus posiciones duras firmes como debe ser saludo también el discurso extraordinario del presidente de la nueva asamblea nacional el doctor Jorge Rodríguez que hoy ha dado una cátedra de lo que es el liderazgo renovado y renovador del bolivarianismo del siglo XXI venezolano no aró en el mar nuestro comandante Chávez nuestro comandante Chávez sembró valores en una generación de liderazgo colectivo que somos nosotros de un liderazgo compartido con miles y miles de jefes jefas y líderes de nuestro pueblo esa es la verdad esa es la verdad he hecho un esfuerzo por expresarles a ustedes un proceso complejo se va Trump parece que se va mañana es el día clave en Estados Unidos si se confirma o no la victoria de Trump a esta hora que estamos hablando están dando los resultados de las elecciones para el Senado en Georgia ganará Trump o ganará Biden no sabemos esta hora esperemos pero más allá de que Trump se va deja a sus Trumpcitos derrotados débiles fracasados aislados hechos polvo cósmico más allá de eso hay un país que construir hay una economía que recuperar hay un bloqueo que vencer hay unas sanciones que revertir hay un país que reencontrar hemos llamado al diálogo y son muy optimistas con los pasos que se van a dar desde la Asamblea Nacional para un diálogo inclusivo de todo el país hemos llamado a la paz y hemos logrado conquistarla y defenderla ante tantas amenazas terroristas y hemos llamado a la reconciliación nacional para nosotros los revolucionarios los bolivarianos los chavistas para nosotros los socialistas de este siglo XXI para nosotros los cristianos de Cristo de la doctrina originaria de nuestro Señor Jesucristo para nosotros la reconciliación no es una palabra más es una bandera de lucha así lo creemos los revolucionarios venezolanos así lo esgrimimos ante nuestro pueblo y ante el mundo 500 años de división de clases 500 años de exclusión de racismo 500 años de opresión y explotación y la revolución bolivariana apenas echado las bases para un gran proyecto de unión nacional de reencuentro nacional y en ese sentido tomamos la bandera de la reconciliación y del reencuentro entre los venezolanos y las venezolanas sin intervencionismo extranjero sin intervencionismo imperialista no nos importa para nada lo que piensa el imperio norteamericano de nuestro país y nuestras instituciones lo que nos importa es el esfuerzo que tenemos que hacer todo depende de nosotros no nos importa para nada como dijera José Artiga el libertador del sur no esperemos nada sino de nosotros mismos no esperemos nada sino de nosotros mismos seamos libres lo demás no importa dijo José de San Martín el otro gran libertador del sur seamos libres lo demás no importa y así como yo les veo a ustedes los rostros detrás de esas mascarillas para protegernos del coronavirus yo les digo a ustedes tengan confianza en nosotros nosotros no le vamos a fallar a los pueblos del mundo y nosotros vamos a lograr levantar a nuestra patria sacarla adelante recuperarla y consolidar la paz y lograr la reconciliación y el reencuentro entre todos los venezolanos y venezolanas tengan esa seguridad absoluta un abrazo de hermanos un abrazo a todos los pueblos del mundo gracias por venir Venezuela es de ustedes también muchas gracias así culmina esta reunión del jefe de estado con parlamentarios internacionales que acompañaron el acto de instalación de la nueva asamblea nacional y que han sido testigos del acto constitucional que hoy dio paso al nuevo parlamento se ha explicado que el fracaso de la oposición se debe a sus intenciones golpistas y que la democracia está basada en el diálogo y el acuerdo como premisa del gobierno bolivariano el fracaso de la oposición en Venezuela se le suma al extremismo de Donald Trump y se retoman las banderas del reencuentro entre venezolanos sin injerencia extranjera así lo ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro en esta reunión con este resumen devolvemos el contacto al estudio adelante adelante